El campamento medieval El campamento medieval está en enfrentamiento entre la comunidad morisca y los almugábares. Y aquí empieza ya el primer enfrentamiento. Esto pasaría. La comunidad morisca era constantemente atacada por los almugábares de la zona. Que los raptaban, los violaban y rápidamente se iban a la montaña. Y eso pasó, más o menos. Pasó de verdad. Entonces vamos a hacer una representación de lo que solían hacer los almugábares. Que iban a los sitios, los reventaban todos y les daban todo por igual. Y esto es una comunidad morisca tranquila, pacífica, hasta que van a llegar los almugábares y la van a liar. ¿Qué es lo que saben hacer? Liarla y estropearla todos. Y esto va a ser la primera. Esta tarde vendrá la segunda oleada. Vuelven a incendiar el castillo. Por segunda vez lo van a resaltar. Y mañana por la mañana es la batalla final. Mañana por la mañana se llaman refuerzos a las órdenes militares y vendrán los calatrados a ayudar a la corte de castellar a lo que es el levantamiento. Pues a patrón. Mañana por la mañana será la batalla final aquí. Este es el primer acto. Gracias. 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 Gracias.